Música Señoras y señores, por favor, démosle la bienvenida a la artista exclusiva de World Arts, Vanessa Campaña. No existe un momento de un día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás tú en mí. Y ella me refirá en que no serás tú. Y yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Tú es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Música Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Música Música Y con ustedes, nuestro anfitrión, Carlos Ponce. Muy buenas noches y sean bienvenidos a la tercera edición de los premios.